bueno bienvenidos todos esto es ginova news número 19 del 12 de noviembre de 2020 como anda eso todo bien super bien super agotado el año que recete viste como el día de la marmota que pase el 31 de diciembre se vuelve a hacer primero de enero 2020 sin nada de este quilombo está bien pero esta semana tuvimos una semana súper intensa así tantas noticias pero bueno dos dos noticias especiales que fueron el lanzamiento tanto de xbox series x y xbox series x como de playstation 5 las dos consolas nueva generación se lanzaron las noticias van a empezar a salir posta a posta a partir de mañana exactamente van a empezar a decir esto me gusta a cuánto le llevan las manos la consola no sí y después ver el feedback de la gente seguramente los primeros gameplay comparaciones más allá de los sitios especializados que vi un montón de vídeos estaban bastante buenos hablando sobre toda la parte técnica de rendimiento de los spts que la temperatura que esto del otro hay un par de sitios que hicieron unos vídeos bastante detallados sobre ese tipo de análisis que estaban bastante buenos y ahora queda ver qué hacen las consolas cuando salgan a la cancha si vamos a ver vamos a ver qué pasa xbox se lanzó el día 10 y hoy se lanzó la playstation 5 y hoy también tenemos el lanzamiento de ginova de la revista voy a mostrar un cachito ahí después hablamos más en más detenimiento esto está muy bien lo que tengo acá exactamente así que bueno vamos a comenzar con las noticias el olorcito el olor a tinta así no así que bueno comenzamos con unas declaraciones de phil spencer que dijo que no era necesario tener listo el halo para que le vaya bien a la consola el lanzamiento si palabras más palabras menos no fue esto textual lo que dijo pero sí dio a entender de que como que la consola estaba vendiendo bien no porque todos lados ya sabemos que hay un soldado de ambas máquinas prácticamente de un 100% en cuanto a los rincón del planeta la quieras buscar entonces tuvo la no sé si la infortunidad de decir como que estaba todo bien dada lo que estaba pasando de que las consolas no salgan con exclusivos y cosas así claro no pasa nada es como bueno no no necesitamos que tengamos un súper título flagship de la para lanzamiento de consola y algún momento no necesitamos tener consola para lanzamiento de la consola no es en la cosa claro lo puse es una cuestión anecdótica que esté la gráfica en la caja de la consola de juego que no va a salir pero bueno está bien vamos a ver igual a igual esto es la verdad que uno se toma a risa a la gente cuál va a comprar la consola la consola está buena no tiene que ver con eso pero bueno a veces hay ciertas declaraciones que causan gracias estas cosas van más allá de lo que es el hecho de jugar en sí de tener la máquina de que te guste una cosa o la otra no importa es es una declaración no sé si no está buena mejor dejarlo que ya estaba ya se lanzó la consola es como como en inmunidad una situación que no no es menor claro que que estar prometiendo durante meses que la consola iba a tener ese juego de lanzamiento que le iba a recontra partir y demás y de repente el juego y yo y que al a las semanas o meses como le quieran llamar salen y dicen bueno en realidad al cabo que ni quería es una cosa así si es como el resto bastante importancia pero bueno este no pero aparte te digo el chabón como que dentro de la charla que todo con la gente de jack news es el sitio donde salieron todas las declaraciones también como que dio a entender que él terminó quedando en el puesto en el que estaba después de la debacle de todo lo que pasó con el el mal comienzo el vuelto a pie de la xbox one sí porque básicamente no quedaba más gente o sea que terminó estando mejor no decir nada por default y bueno ya no había nadie que poner ahí me pusieron a mí y bueno la reme es un poco más simpático que que otras personas que han estado a veces adelante de la representación de una empresa algunos más parcos que otros pero bueno el final de hacerlo pero no importa no es el que decirle que no se emocione tanto dejemos que las cosas pasen solitas después declaramos más después seguimos con las declaraciones y ya está es más fácil pero es como que te digan bueno el tipo no había nadie y claro está bien me quedo está bien sí sí porque supuestamente también en el medio de la clave una de las cosas que habían que había expresado era como que una época en la que seriamente según dice microsoft estaba planteando no darle más chance claro decir che nos está yendo re pésimo nos critican de todos lados esto la verdad es un piasco para qué nos metimos en este baile claro y dije bueno a ver phil fíjate qué te pasa supuestamente el chabón ayudó a remontar toda la cuestión pero sí sí fueron declaraciones muy raras lo agarraron con la guardia baja para saber no sé pero bueno este vamos a dejarlo ahí vamos a aprovechar para enlazar un par de noticias con respecto a xbox de paso la primera que es súper importante y es que por primera vez hice un evento de lanzamiento de xbox en argentina en la misma fecha un evento de lanzamiento me refiero un evento online porque la precompra de xbox serie sex ya se hizo y bueno en la venta cálculo que va a estar próximamente pero lo que hizo más que nada fue una presentación por primera vez de manera local estuvo el evento conducido por un amigo de la casa que es federico y ni un periodista en un stream que estuvo también contó con la presencia de bernando camacho que es el gerente de xbox latam donde estuvo comentando también todo esto de lanzamiento las características varias varias personas que tienen que ver con con lo es comunidad en xbox latinoamérica y xbox latino españa toda la parte hispana junto con las láminas ayer que es la gerente de marketing y comunicación de xbox que estuvo charlando con varias personas y estar referentes de aquí de lo que tiene que ver con él no sé si decirle gaming femenino o sea son chicas o mujeres en las mujeres en lo que tiene que ver con gaming pero bueno también jugadoras para darle presencia a todas las chicas y a veces a esto del mito de que las mujeres no juegan videojuegos y demás así que hubo una charla bastante extensa de todo eso no para mí eso atrasa un montón o sea juega quien quiere jugar independientemente de cómo de qué género sea como se perciba como le quieras llamar si una persona tiene prejuicio con los videojuegos y no juega si es una elección personal claro no parece que haya que convocar a chicas a jugar a jugar yo pienso que en realidad es un poco una demostración de muchas cosas que quizás hay un montón de gente que dice o por ejemplo una o sea una chica no puede jugar fifa no puede competir o no se impide nada pero quiero decir que muchas veces sucede que hay gente que tiene ese pensamiento a mí la verdad vos cuando jugas con alguien ahí en el momento te das cuenta si sabe jugar no sabe jugar y puedes ganar no perder me ha pasado a mí yo tengo una amiga mía que me agarra en el sol calibur y me da una paliza o la mariana este pero ese tipo de cosas quiero que o sea quiero creer que hay mucha gente que no le da bola eso pues también hay cierta gente o hay una especie de de creencia que tiene que ver con otras cosas y ya que ésta se aplica también al gaming de esto del supuesto machismo de machismo con respecto a un montón de otras cosas generales que no tienen que ver con el gaming y que ya que está se aplica al gaming en el sentido de decir esa gente que tiene capaz que una actitud machista con un montón de otras cosas que tienen que ver con las mujeres en cuando toca la parte de gaming también tiene esa misma actitud de quizá menospreciar que una mujer pueda competir creo que viene un poco por ese lado pero yo creo que eso excede a los juegos y excede incluso a la industria que ya por cuestiones personales si alguien es un energúmero que piensa que una mujer no puede jugar por el hecho de ser mujer qué tiene que ver la industria es una persona con esa mentalidad cuadrada cuando está en la batea cuando está en un store no se va a fijar si que sos vos simplemente vos lo vas a elegir para jugar si quieres jugarlo es tan simple como eso la relación de una persona con un juego es elijo jugar los juegos y punto el juego no te va a discriminar a vos vas a discriminar el juego claro pero lo que yo pienso que en realidad lo que se está haciendo también es es darle la oportunidad de comentar desde el punto de vista femenino como ve o como viven ese tipo de cosas o sea que creo que más que nada este viene por ese lado así que hubo todo un segmento bastante extenso charlando este sobre todo este tema y terminó la presentación con la gente de power up tocando temas de videojuegos estuvo bastante piola y el concurso que el grupo que soltaron en una en un quiz que se mataron en un mundo conectada para ganarse este una consola así que nada está bueno la verdad que estuvo estuvo muy piola que se haga esto completamente salón o sea más allá de esas cuestiones que son perlita si se quiere se habló concretamente si xbox iba a estar trabajando seriamente en la distribución local no fue un más a nivel general o sea hablaron cuestiones de la consola concretamente si la tenían ahí si la mostraron no era más que nada fue una presentación que de lo que más se charló es más a nivel general de comunidad el sentimiento de las consolas de las características de que ofrecía la consola pero no no fue muy específico no es que si bueno a partir de mañana vas a tal lugar y la compras no no tuvo que ver con eso sino que fue algo un poquito más si se quiere liviano o a nivel más como te decía general con el lanzamiento y celebrando que se lanza la consola pues más que nada por ese lado así que estuvo ese evento que se hizo online yo estuve viendo por youtube y después quería también sumarlo con algo que estuve mirando de la gente que estuvo que se dedica en internet a esto de desarmar las consolas porque había mucha gente estaba pensando en qué iba a pasar con la parte del almacenamiento estamos todos preocupados porque la verdad que si no empieza a juntar lo que es digital te quedas sin lugar no entonces toda esta discusión que charlamos la semana pasada sobre el espacio libre que tienen tanto xbox series x como playstation 5 sobre todo si son jugadores de call of duty ni hablar no que te deja muy poco espacio libre entonces bueno mucha gente preocupa y demás y bueno también había algunas dudas sobre sobre si la parte del ssd estaba soldado directamente al motherboard y demás y lo que estuve viendo por lo menos en la parte de algunos vídeos que hicieron de tirland era de la consola se abrió la consola y demás y tenía buenas no es algo que lo puede hacer cualquier persona donde estaba el ssd es una plaquetita chiquitita de nvme del tamaño no sé si vos viste los cartuchos que también hablamos en otras semanas los cartuchos que van a venir por separado que son de seagate tienen más o menos ese mismo tamaño en la placa la plaquetita que estaba colocada dentro pero no está soldada sino que se puede quitar y la placa que tiene adentro una western digital de un tera pero bueno eso no significa que vos puedas ir y comprar de hecho no sé si existe en ese tamaño y ese tipo de motherboard un ssd nvme de 2 teras o demás y tampoco sé si es compatible pero por lo menos la duda que varios tenían era si estaba soldado o no al motherboard no está está puesto obviamente con un conector tapado además de un acceso bastante complicado para cualquiera obviamente cualquiera que era la consola después se queda sin la garantía pero bueno pero en teoría quizás en el futuro en sus casas son niños claro si capaz que en el futuro se pueda llegar a intercambiar y vos puedas poner este o abriendo un cartucho ellos mismos saquen la placa yo lo veo más de que se pueda algo medio casero de que si hay una expansión externa de esos cartuchos que tengan más capacidad quizás alguien puede darse la mania de abrir esos cartuchos para meterlo adentro pero bueno ya es un tema más casero que oficial no creo que vaya a salir la verdad que yo hubiera esperado que todas las consolas de nueva generación por lo más tuvieran dos telas de almacenamiento mínimo pero bueno también hubo un montón de problemas con respecto al costo de los chips y demás por el tema de kobe y eso entonces hubiera sido también algo que impactaría muchísimo en el costo de la consola por lo cual seguro tuvo que ver con eso también convengamos que no todo el mundo este juega varios juegos a la vez o tiene tiene todo guardado en la consola por lo cual en el caso de estos tienes alrededor 800 820 gb para poder hacer almacenamiento de juegos y demás y en el caso de playstation 660 gb es menos así que bueno dependerá a cada uno va a empezar a borrar jugar terminarlo borrarlo y así que es medio un embole por eso yo en mi caso yo prefiero las conectoras de última no es que no me va a tardar muchísimo menos depende también la conexión de internet que tengas pero prefiero poner el disco jugar y que copie lo que necesite y volver a ponerlo es un poco más inmediato que tener que bajar los 100 gb del juego que quieras jugar el tema es la gente que está ya mirando para todo lo que es el mercado digital claro eso no sólo el mercado digital por la consola que compran sino por él por la manera de comprar los juegos no de no irse por el físico y por el digital en general lamentablemente en argentina tenemos el problema de que de que se vende muchísimo digital no tanto por por el digital en sí sino porque por la piratería no por comprar cuentas donde compartan y comparten y comparten entonces termina saliendo un juego más barato no tanto por él o sea la gente festeja por algo que en realidad está basado en un mercado que no es legal pero bueno claro si es otro tema actualmente claro lo que habíamos comentado si están viendo están viendo claro no sé si de evitar más que nada digamos de penalizar sabemos lo así o de que haya consecuencias para ese tipo de cosas veremos qué es lo que sucede eso para mí va a demorar hay que ver de aquí o durante todo el año que viene si en el caso de sony no que si toma alguna de alguna digamos medida drástica en caso de xbox cuando suelen notar ese tipo de cosas digamos no tienen piedad probablemente te puedan inclusive utilizar la consola ya pasaban en generaciones anteriores así que el distinto problema más que nada el digital entre comillas ilegal y esto de la venta de las cuentas tiene que ver con playstation pero bueno nada eso fue todo lo que hubo dejo esta semana y el lanzamiento así que esperemos que dentro de poco esté disponible acá en argentina este así que vamos a seguir con las más noticias el genshin impact va a lanzar una actualización que tiene la compatibilidad de a 60 cuadros por segundo el genshin viene pegando la muy muy bien mucha gente haciendo streaming del juego yo no tuve oportunidades en también un juego estoy también con todo el tema de la revista pero ya de antes me hubiera en los juegos que tenía ganas de jugarlo pero bueno vamos a ver que si me colgué a ver streaming de gente jugando yo y francamente se ve precioso el juego tiene un nivel de laburo terrible hay que ver no qué pasa una vez que ya lo jugaste por unos cuantos días a ver si el juego no es repetitivo como son el tema de las misiones claro que está desarrollando etcétera porque no sé si tiene un en lo personal no sé si tiene un film claro es un endless game donde va a tener actualizaciones hasta que se caigan los servidores es probable por el tipo de modelo de de juego de negocio que tiene claro es para el problema que tenga no no deja de ser un juego freemium claro es decir va a tener la misma útil la vida útil que tenga mientras genere guita al igual que un juego es el de mobile que de hecho también es un juego mobile pero si tiene un nivel de laburo que es soberbia muy muy grande y incluso las primeras noticias que habían trascendido respecto a a cómo le estaba yendo al juego decían que ya lo que llegaba recaudado de las primeras semanas ya cubrió con creces todo el gasto de producción que tuvieron sí sí le fue muy bien la verdad dudo que no vayan a repetir de este tipo de de apuestas u otros estudios o este mismo estudio sí está a las claras funciona siempre y cuando el producto que brindes esté realmente bueno no porque tenemos del otro lado del charco y sin hacer premio el fracaso que pueda ven ya no pero sí todo depende de cómo ofrezcas el producto yo creo que avengers y capaz que hubiesen tenido un modelo similar capaz que hubiese aprendido más claro en vez de que tener que pagar y después tener que comprar accesorios y todo agiladas porque ellos es cual en experto una cantidad y está soberbia en el juego y por otro lado tenés que ver cómo se amóla también el modelo en los nuevos modelos de negocio y más los tiempos que corren y qué propuestas tienen para la gente y en sí impact se ver precios si la verdad que está lleno bastante bien así que vamos a ver cómo cómo siguen y cómo le siguen dando vida al juego para que realmente lo que esperamos con los parches que están sacando empiecen a ajustar un poco los pironcitos que tenía pues se veía en algunos momentos donde se hacía carretear más el juego tanto 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 pero este pienso que sí vamos a ver cómo cómo sigue con eso en también este bueno quería comentar que con respecto al lanzamiento de playstation 5 el lanzamiento fue hoy en eeuu japón canadá méxico australia nueva zelanda y corea del sur y el resto del mundo sería el día 19 de noviembre acá en argentina si la semana que viene vamos a ver si si es que vuelven a abrir las ventas de prevé o preventas de consolas porque hasta donde yo sé por lo menos la primera tanda va a estar disponible para la gente hizo preventa los primeros días de diciembre y va a haber subsecuentes de tandas para que la gente pueda adquirir la consola ya sabemos que acá y en todo el lado del mundo no hay ahora muchas consolas para poder comprar es un lanzamiento típico en esto de la pandemia en donde uno está acostumbrado a ver los clásicos vídeos de la gente que hace la cola inmensa haciendo la cola claro y ni siquiera en japón este hoy se estuvo hablando justamente eso que en el lanzamiento de japón que es muy normal no hubo no hubo gente esperando ni nada porque la gente obviamente estaba con el tema del cobi y demás y aparte de tanto este play o sea sony como microsoft tuvieron digamos este plan de de pedirle a la gente que no fuera a las tiendas a comprar sino que compre online que bueno encuentre la manera de que la consola se le envía a su casa y eso así que se están manejando de manera llamarlo remota pero bueno no tanto presencial como uno está acostumbrado a ver incluso también están coordinando con los retailers de darte un sabemos de un turno para ir a buscarla sí 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 con turnos para ir a buscarla en japón también está también es por la gran demanda que tiene hay un sistema de lotería que es algo muy normal que se usa en japón donde vos te anotas eligen cierta cantidad de personas y te van dando turnos para para cada día para que vos puedas pasar y la retirarla creo que pues y con el coche vas drive-thru y demás pues este retirar y comprar la consola bueno tienen como bastantes planeamientos un takeaway de consola claro tiene un planeamiento para poder este tener esto estos protocolos con respecto a lo que es el cob y también hoy se supo que hubo una entrevista con idea que ni si no que es el manager de planeamientos y plataformas y una de las cosas que comentaba es que es que lo que están planeando ellos es que más o menos va a tomar alrededor de unos tres años todo lo que es el traspaso de generación de playstation 4 a playstation 5 más que nada con el tema de la compatibilidad del software que va quedando de playstation 4 y después el cruce de contenidos cuando vos jugás hoy simplemente el tipo que juega en play 4 el mismo juego y cruza y juega en play 5 que no haya disparidades y demás bueno la consideración de esta persona de sony más o menos que va a tomar unos tres años que es que lo que lo que realmente suele tomar cuando vos cambia de generación en cualquier lado y que la gente ya empieza a abandonar un modelo de consola para sumarse a eso y seguramente de acá a dos años tengamos la playstation 5 slim y la xbox serie 6 slim y demás así que seguramente también haya opciones más accesibles por lo cual ya no tendría sentido no tener una consola de las viejas algo que no sé vamos a ver también como como lo maneja en este caso de exos con las series s porque ya de por sí ya es una consola de generación entre cosas anterior con tecnología renovada pero bueno estar en una especie de intermedio ahí este que veremos cómo lo manejan otra noticia de esta semana es bueno a partir de mañana que es 13 14 15 se va a llevar a cabo esta argentina comicon esta vez mediante streaming que es gratuito no es eso es todo gratuito esto gracias y va a tener la presencia de jaco bertrand que era hoc en lo que es cobra key si no vieron cobra key y aprovechen para mirarlo en youtube y hasta en netflix es que nadie tiene excusa para no mirarlo mientras que está muy piola y si no conocen nunca vieron las películas ya tienen para ver las películas y después tienen para ver este las dos temporadas de la de la serie que se hizo posterior y después bonnie wright que era la actriz que hacía de genie wesley en harry potter que antes como te comentaba yo no la reconocí yo miré la foto ahí está muy igual la cara no le cambió tanto claro claro si me hubiera visto de ahora pero con un informe capaz que podía hacer pero no no quiénes no sé quién es no sé quién es el chiquitito digo quién será así que ni pobre ni la reconocí este así que bueno vamos a ver cómo se desarrolla también eso no los los eventos en formato streaming en argentina porque también este tengo entendido de argentina game show va a ser exactamente lo mismo va a tener todo un sistema de streaming y demás seguramente quizás en el caso argentina en show sea no tan disparo porque vas a tener las competencias porque quizás puedan hacerse este cada uno de su casa más habituado más habituado claro claro sí 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 así que veremos cómo cómo salen estas pruebas de nuevos estilos de eventos online en argentina sí además de lo raro es que esperemos que tengan medio aceitado o que les salga lo mejor posible esta cuestión de coordinar a tanta gente en simultáneo porque y que no se caiga el streaming bueno hay varias cosas más allá de que están estas cuestiones puntuales que son las entrevistas a los asistentes internacionales obviamente va a ser por el streaming y hay un montón de cosas tipo workshops de un montón de artistas chicos de copia hemos dado cosas hay que ver cómo se las ingenieron ellos como para mantener la calidad de lo que van a mostrar porque si la calidad y también a un estudio eso y el dinamismo creo que cada quien de los que participa va a estar desde su casa transmitiendo eso y el dinamismo y el dinamismo porque si no capaz capaz que se hace muy entendés con esto del delay que si espero que quien habla primero que se corta bueno todo eso este hay que ver cómo cómo funciona para que no sea aburrido y que no se vea este muy trabado por eso muchas veces hacen todo ese tipo de cosas suelen ser grabadas y después se pasan yo no no sé hasta qué punto puede llegar a ser en vivo imagino que será todo un enlatado que después sea solamente streaming vuelvo miras y quizás sea mejor y más dinámico no pero bueno veremos cómo cómo se va a manejar incluso hasta los chicos de givo que están haciendo un evento online a mira vos así que hay un par ahí entrando en el terreno está están todos innovando a los tiempos que corren a ver qué pasa está fucking kobe que espero que se termine pronto ya no se aguanta más este así que pero bueno y después esta semana no hubo tantas noticias como decía bueno lo más importante que son dos súper meganoticiones o sea que tapó todo y nadie le interesaba comentar mucho más que el tema de lanzamiento de la salida de las consolas y aparte que está todo el mundo a full jugando lo bueno en el caso de texto los títulos de lanzamiento iba a decir pero más que nada el morales y muchísima gente de monzol y mira por lo que di arranca súper bien o sea no no baja para nada no me cuentes nada por favor te pido no 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 me estoy molendo la lengua pero arranca muy bien la verdad que yo a ver me ha mirado un cachito y también conté bueno es un tema esas cosas porque uno tiene que decir noticias y quiere hablar sobre ese tipo de cosas pero al mismo tiempo tampoco me quiero arruinar el juego y tampoco rinó a nadie este así que mejor todavía no tuve la oportunidad de tenerlo voy a tener que esperar para mi playstation 5 y para mi xbox para mí es un fenómeno muy raro igual es el del streaming de juegos ya que haya tanta gente pendiente de ver a otra persona o sea vivir la experiencia a través de otro jugador claro va a ser una cosa rarísima pero bueno no creo falte tanto así que es cuánto menos un mes un mes ponele para que tengamos las consolas acá más o menos si haya gente que ya pueda empezar a disfrutarlas así que dios quiera que ese año el local si nos queda un tiempo para morfarnos los spoilers había así por hacer hay esquivando exactamente así que bueno pero bueno después hubo un par de noticias sobre unidades vendidas y todo más que nada de industria del gozo sushima que sobrepasó los 5 millones de unidades vendidas otro juegazo que si no lo tiene aproveche para jugarlo de hace poquitos hay un parche gratuito con con un montón de emisiones nuevas con la parte multiplayer misiones cooperativas está fantástico no tuve tiempo todo por el laburar no que le vamos a hacer hay cosas que fueron primero pero ya tener tiempo de cansarse y después capcom que tiró ahí unos data de sobre los últimos digamos esta recolección de todo lo que fue los juegos que se estuvieron vendiendo en qué cantidades y bueno que se llevó esto no es nada muy muy sorprendente para mí no es sorprendente pero bueno mostrar hunter work está arriba de todo sumando ahí pc 4 el software ni pc 16.4 millones de unidades después tenemos resident evil 7 audio hazard que vendió 8.3 millones de unidades que es hasta la fecha el juego más vendido de la serie no que justamente un juego que hace que es una especie de algo diferente a la clásico si el resident evil 7 que es algo diferente que un amigo fue a la casa una vuelta en la casa de un amigo y me dejó probarlo un toque me puso muy nervioso está muy bueno es otra cosa capaz y enviar es peor todavía no me animo no enviar es tremendo y tuvo muchísimo éxito la verdad que le fue muy bien de hecho consecuencia de que haya ido tan bien en eso fue algo que juntó digamos en los el dinero para poder hacer otros proyectos este y después atrás de eso tenemos el resident evil 2 el remake que vendió 7.5 millones de unidades monster hunter el word el ice form 6.6 millones de unidades o sea inclusive es el juego es el word con una expansión ya todo como todo junto por vendió 6.6 millones de unidades es muchísimo después tenemos débil me cree 5 con 5 con 5 millones de unidades debemos de 5 con 3.9 millones de unidades y abajo de todo resident evil 3 que no le fue tan bien con 3 millones de unidades que tampoco está mal pero bueno no 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 está mal es casi es menos de la mitad de lo que fue resident evil 2 y ahora falta que lo que sea resident evil 4 que se supone que va a haber en un remake pasa que el resident evil 3 un poco dio las aguas porque por un lado te estaban o sea el la duración del juego es mucho menor a la del 2 es cortito sí y está al mismo costo teniendo en cuenta que también gran parte de los assets que están en el juego son un refrito del 2 claro lo podrían haber puesto un precio más accesible yo creo que hubiesen vendido mucho mejor si no hubiesen abusado de querer venderlo como un juego full sí porque de alguna manera lo es no pero si un juego como el 2 que fue en el que realmente invirtieron todos lo cobran un cierto precio el otro que reclitaron un montón de assets que dura muchísimo menos mucho más corto se vale lo mismo hay mucha gente que el hecho de revivir la experiencia recién evil ya con el 2 te bastó sí más que nada por una cuestión de costo ¿no? claro pero la verdad a mí me pareció que están buenos los dos yo el 3 jugué muy poquitito nada y el 2 sí 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 lo jugué muchísimo lo jugué las dos digamos los dos lados con Leon y Kler así que me encantó la verdad que estoy contento con los remakes de esos tienen una calidad que es excelente así que bueno para cerrar tengo una pequeña charla o extensa charla sobre todo esto de Ginova bueno contarles que hoy es el lanzamiento oficial ya la revista pasó de la etapa de preventa que tenía un precio preferencial así que la gente aprovechó muy bien ahí estuvieron pillos ahí de ir a comprarlo antes que salía bastante más barata que es la revista de Ginova que tenemos aquí la revista de nuevo en papel como verán con una muy buena calidad ahí con el lomito sí los amiguitos este y la verdad que yo bueno en mi caso que que soy un poco el que está al frente del proyecto feliz porque son muchísimos años de querer sentarme a hacer esto con gente que yo admiro, aprecio y con la que he querido trabajar y que hayamos formado un equipo para poder hacer esto una realidad y que bueno se sume la parte esta editorial a lo que es el canal de YouTube a lo que es la página oficial con las noticias en algo que es otro estilo y es una cosa que a muchos de nosotros nos gusta esto de poder leer así y tener en nuestras manos la revista es un formato súper clásico que para mí sigue prevaleciendo por cualquier otro medio la verdad sin menospreciar me gusta también la audiovisual y demás lo cómodo de los videos pero también me gusta sentarme a leer tranquilo disfrutar de esos momentos que se yo la verdad que me gusta muchísimo y bueno retomar esto de la costumbre de volver a escribir en mi caso bueno o de organizar todo esto y manejar de nuevo lo que en algún momento pasó cuando hacíamos extreme pc, neslevel y nuke y bueno y volver a hacer esto a mí me da muchísima satisfacción la verdad que no tengo ni palabras para describir esto la verdad que hay mucha gente que pensaba que esto no iba a pasar o que no era en papel sino que era solamente digital de hecho la revista va a tener una versión digital que van a poder conseguir posteriormente pero bueno es una locura en estos tiempos que corren lanzar una revista en papel porque la verdad que el costo es altísimo y bueno eso no hay obviamente no tenemos manera de evitarlo no es que nosotros ni la gente que hacemos la revista ninguno de nosotros es millonario sino que estamos haciendo más que nada para poder mantener un medio clásico este que sea autosuficiente y por nada estar compartir con mucha gente que le gusta este tipo de medio algo para coleccionar que son este tipo de las revistas de juegos así que nada bueno martín que vos estás acá también acá participando en la revista escribiendo en la parte de desarrollo y retro bueno el Durgan que está también de la época de Dream PC Rodolfo Laborde, Mario Marinkovic, Nicolás Gatt con la parte de cómics Janine Coliba con la parte de películas y series Guillermo Trinianes que está en la parte del retro gente amiga Javier Garza y Edgar Peláez que están en Japón y escriben todo lo que tiene que ver con cultura japonesa, con anime Marco García que está en la parte de desarrollo es una de las que trabaja en el desarrollo de videojuegos en Japón bueno hay mucha gente que está principalmente en Argentina y en Japón esos son los dos países que están es la gente del equipo que está participando Anny Albano que también está escribiendo somos muchos que estamos con esto y hay otra gente que ahí le gusta que se llamen por sus apodos viste que en su momento estábamos con eso así que tenemos nuestro propio mago, el señor The Wizard que también escribe para la revista que le gusta que lo llamen así que es un genio así que también colaborando bueno Andrés Logarcio que es uno de los chicos que maneja la parte de publicidad y que también manejaba en su momento de Dream PC y demás que son gente que le pone el alma a todo esto y bueno nosotros ponemos todos el alma para que a ustedes que son la gente que ojalá puedan llegar a adquirir la revista y la puedan leer y espero que esperamos que les guste mucho es una revista que es bimestral por lo cual no va a ser tan agotante esto de salir a conseguirla en preventa estuvo en unos 490 pesos para el retiro y ahora está en 7.99 que es el precio final de la revista es como decía bimestral por lo cual cualquier otra revista con papel así como un ardo como puede ser con más páginas y más pequeña sale alrededor de 330, 390 pesos y es una revista como decía con la calidad que no tiene nada que ver con esto así que me refiero a una revista mensual así que es más o menos está dentro de los costos que evaluamos con esto y que bueno también estamos un poco limitados como decía porque es carísimo hacerlo pero queríamos hacer el intento y veremos bueno veremos qué pasa si la aceptan si les gusta si la toman como algo suyo y se acostumbran hubo mucha gente que estuvo comprando del interior también quería avisar eso que la gente que compró del interior en la parte de etapa de preventa a partir del lunes nos vamos a comunicar para ver por qué medio lo mandamos porque también esto de que lo hablábamos también antes fuera de cámara el tema del correo es carísimo inclusive el correo sale más caro el correo que la revista pero bueno es una locura es una locura pero es algo que nosotros obviamente no podemos manejar así que veremos qué opciones tenemos para que sea lo más económico posible y proponerles qué métodos de envío hay y elegirán y bueno después harán el pago de ese envío para la gente que es del interior y luego esto va a bastar un poquito más aceitado en la parte de la semana que viene un poquito después porque ya estoy muy contento también con el apoyo de la gente de Libra Store que ellos van a tener un sitio online donde van a poder adquirir la revista en toda Argentina así que lo van a poder comprar ahí sí y van a procesar todo el pago todo en el mismo lugar por lo cual va a ser muchísimo más sencillo y más rápido también van a poder ir a la tienda que está en Parque Central centenario para poder este comprar la revista y también con la gente de bueno de Now Work Collectibles que está en la zona de Palermo no sé si vos este yeso ha llegado a pasar por el local es una cosa increíble sí, sí, conozco el local y se me cae la bada es tremendo las figuras que tienen todo bueno ellos son los que traen también acá a la Argentina todo lo que es de SciShow y cosas que son super mega premium así que ya de por sí la experiencia de entrar al local tiene un café y todo para que puedan también sentarse se compran la revista si quieren ahí la pueden ir a la pueden adquirir y va a ser puntos también de retiro en Now Work donde van a poder adquirir la revista se toman un café la leen ahí es un lindo ambiente y en el caso de Libra también lo mismo Libra tiene un montón de lo que es merchandising que tiene que ver con cultura pop Funko, Llaveros, bueno de todo ambas tiendas tienen muchísimo para ofrecier así que va a estar bueno que conozcan esos dos lugares como puntos de retiro y de compra que son diferentes lugares, diferentes puntos de capital aparte de ese parque centenario sería más el medio de capital el centro de capital federal y Palermo sería un poquito más en la zona más céntrica por ahora van a ver esos dos puntos de compra y retiro y después hay dos puntos más de retiro que es aquí en Villa de Voto y luego es en Villa Crespo que es solamente para la gente que compra online y diga bueno yo la voy a ir a buscar y listo lo pueden también optar por los locales también pueden optar pero es para que vean ustedes que les queda más cerca y como decía antes la gente de Gran Buenos Aires y el interior por el momento está suspendida hasta que encontremos más que nada una manera un poco más ágil de poder procesar todas las compras que van por correo o por moto bueno veremos cómo lo hacemos para que ustedes puedan tener la revista pero bueno estamos en este proceso de agilizar todo para que la conozcan la vean por lo menos denle una oportunidad y después en adelante bueno ver si nos quieren seguir apoyando con esta locura de hacer una revista escrita también quería contarles que a partir del día 19 la gente de Crunchyroll que es un partner nuestro va a haber una dentro de Crunchyroll va a tener un sitio especial de Ginova donde van a poder anotarse para probar el servicio gratuitamente así que va a haber también eso vamos a hacer sorteos a partir de una vez que termine este mes así que aprovechen para comprar la revista antes de que termine noviembre va a haber sorteos de códigos de videojuegos en principio para Playstation 4 que es la plataforma que nosotros optamos un poco por el install base en lo que tiene que ver con consolas así que va a haber sorteos de eso va a haber sorteos también de pases ya de muchísimo más tiempo de Crunchyroll para que puedan acceder este en acceso VIP de Crunchyroll para que tengan también eso va a haber sorteos de toda la gente que haya pre-comprado y haya comprado la revista es una de las cosas que nosotros estuve impactando tanto con publishers como decía antes con Crunchyroll que es la gente que tiene el sitio de streaming de anime más importante del mundo así que va a haber un montón de cositas ahí copadas estén atentos a lo que es el Instagram de Ginova Ginova.tv a la página Ginova.com.ar donde van a enterarse de todo también las noticias de siempre y acá bueno las noticias de los jueves 2030 con Jesso y con los chicos vamos a tirar alguna novedad cuando haya pero como les decía vean acá y de nuevo nada gracias también esto es posible porque hay un montón de publishers que han apoyado esto que también dijeron es una locura pero no hay nada la realidad es que no hay nada en el mercado parecido a esto en este momento entonces es un poquito ofrecer algo distinto aparte de lo que ya tienen pueden ver obviamente hay millones y millones de canales de YouTube no solo nuestro así que uno puede mirar bueno pueden optar por ver el nuestro o lo que quieran pero aparte queríamos sumar pero lo que es prensa impresa no hay no existe realmente no hay hace bastantes años ya hará fácil cinco años que no hay así que tener la posibilidad de hacer esto nada la gente la gente Bandai Namco la gente de Playstation Electronic Arts la gente de Warner bueno como decía antes Crunchyroll la gente de Ubisoft también bueno todos los publishers que han participado de todo esto la gente de CD Market también que es una tienda de videojuegos que es una cadena muy importante acá de Argentina seguramente la conocen nada super super agradecido a todos ellos y acuérdense que la revista no solo es de videojuegos sino que es que tiene que ver con cómics tiene que ver con películas y series con cosplay que tampoco es algo que existía acá en publicaciones la verdad que no había lo que más o menos había eran algunas colaboraciones que he hecho con gente amiga que hemos donde ya han colaborado en revistas que es la gente de Irrompibles y otros proyectos que somos más o menos siempre la misma gente así que tampoco había de eso anime tampoco así que sumar la parte de anime y cultura pop en general incluyendo merchandising así que tienen varios temas para leer en una sola revista así que la gente aprovechen visiten ginova.com.ar para enterarse de cómo adquirirla y demás y a partir de la semana que viene como decía ya va a estar más o menos oficializado el tema del retiro y la compra en estas dos tiendas que les comentaba así que nada estén pendientes de todo eso y nada tenemos que tener su apoyo ¿no? Sí la verdad que bueno yo si bien puse mi granito de arena con una nota yo la veo y se me cae la bada porque es una cosa más allá de que abajo de la gorra tengo un montón de canas y soy de la época donde la información venía impresa claro es muy lindo tener algo tangible que hable de este tipo de cosas y que es un material de referencia permanente y a mi criterio además está muy muy linda muy bien diseñada la calidad de papeles es tremenda y yo creo que el valor agregado que tiene es que toda la gente que escribió cada una de las notas que están dentro de la revista es gente que realmente ama este tipo de cosas que es muy apasionada y que no solamente es apasionada de este tipo de cuestiones sino que es gente que sabe que tiene cierto nivel de experticia y que está realmente capacitada como para redactar una nota como se debe así que es material de primera no solamente en lo que es lo material lo tangible sino en cuanto a contenido hay mucho amor acá una de las cosas que también yo quería hacer también con respecto a la revista es que la gente que escriba no solo sea gente que le gusta el género de lo que vaya a escribir en cuanto a videojuegos o las películas y demás sino también darle la libertad de tener una opinión propia y de manejarse digamos con un lenguaje en los que se sientan cómodos obviamente eso tiene unos ciertos niveles para tener una coherencia general de la revista pero más que nada la libertad de poder opinar sobre un producto obviamente siempre con respeto y con profesionalidad nada de hacer notas para destrozar algún producto solamente porque pensás que así vas a sobresalir ese tipo de periodismo para mí me parece nefasto así que yo ese tipo de cosas no me gustan uno puede tener una opinión positiva negativa más o menos para arriba o para abajo pero nunca faltar el respeto a las compañías y obviamente a los desarrolladores porque uno puede que a un juego no le guste o no haya salido como sea también hay mucha gente trabajando en eso y que no se sabe en qué va a terminar uno trata de ser lo más objetivo posible a la hora de analizar un juego o a la hora de hacer un previo de algo que va a salir así que más que nada la gente que escribe en la revista tiene la libertad de poder opinar pero bueno eso los límites son básicamente el respeto y no hacer esto de voy a forzar una opinión solamente porque pienso que va a ser mejor la verdad en ese tipo de trenes no me gusta subir subirme a mí ni tampoco a la gente con la que yo he elegido trabajar para la revista así que por ese lado nada también a mí me hace feliz eso poder dar la libertad de que cada uno tenga tenga la opinión y las ganas de decir lo que realmente opina y honestamente de su punto de vista así que bueno creo que con esto vamos cerrando lo que es las noticias de hoy así que bueno chicos nos vemos la semana que viene veremos si ya la gente empieza a aparecer y a tener consolas y a ver qué opinión tiene la opinión del usuario no hagan cosas raras que como estuvieron haciendo por ahí que la gente de Xbox los retó porque hay gente haciendo chistes tontos de meter un vapor adentro de la consola para que salga humo esas cosas bizarras que la gente le gusta hacer pero no señores no hagan eso porque no y después lo único que genera a veces es el tipo esta guerra de consolas y de fanboys que no lleva nada así que nos vemos la semana que viene seguro con con más noticias y con todo lo que decía el post lanzamiento de las consolas y veremos la repercusión no solo acá en Argentina sino mundialmente así que bueno nos vemos la semana que viene chicos hasta la próxima suscríbete Gracias por ver el video